Bueno chicos, los quiero muchísimo, los quiero mucho, espero conocerlos a todos los que están ahí y que me miran en este momento, y nada, a la Sicilia si están escribiendo en este momento, chao Sicilia, chao Jada, ¿cómo estáis? ¿tú bien? Bueno, los quiero, por favor vengan a Nueva York, a New York, ojalá, me encantaría, ojalá, todo es posible en la vida, ¿no? Todo es posible, quién sabe, veremos, 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 nada, hoy me congelé, como me tenía un poco la cabeza, capaz me tomó algo, un iuprofeno, sí creo que sí, pero bueno, esto no me saco de ganas de saludarlos un poco, porque ahora hace un montón de tiempo que no ha sido un live, así que aproveché, aproveché y hice un live, nada, bueno, ven a Colombia, pronto espero, espero muy pronto, espero muy pronto, bueno chicos, bueno, como les dije, ese fue un live muy cortito y muy rapidito, pero nada, los quiero, gracias por estar siempre ahí, y capaz, ahora voy a dormir un rato, una mini siestita rápida, rápida, antes de salir, o que hoy me veo con, hoy es salida de chicos, hoy es salida de chicos, en el departamento de Michael, y nos vamos a juntar, y nada, un poco ahí, vamos a festejar un poco, vamos a estar juntos, y nada, los quiero mucho, espero que les haya gustado lo que hicimos en un sol para los chicos, nosotras lo pasamos muy muy bien, y nada, los quiero mucho, 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 ahora voy.